Y llegó Calixto, sí señor, puro nuevo de Calitlán Y llegó Calixto, sí señor, puro nuevo de Calixto, sí señor, puro nuevo de Calixto, sí señor, puro nuevo de Calixto Y llegó Calixto Y llegó Calixto Y llegó Canixto, sí señor, puro nuevo de Calixto, sí señor, puro Once or Parque hundredls y núclea Y llegó Calixto, sí señor, puro nuevo de Calixto, sí señor, puro nuevo de Calixto, sí señor, puro nuevo de Calixto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!